Coco, y por eso Coco mi nombre es muy bien Y tengo dos huevos que me guindan en la cosita Y mi mami me los lava bien para que todo el mundo me los mire bien Me lavo la cola, me lavo las patas y los ojos Y me lavo la cara y me lavo la cola también A todas mis amigas yo me llamo Coco Y mi nombre con las tortillas estoy bien Me lavo la cara, me lavo la cola y las patas Para que las mujeres me quieran mucho, hasta bien I know, but it's just funny for the fact that she's like, like she's saying Me lavo la cola, me lavo las patas y todo Pero lo que más me gusta lavarme yo lo sabe bien Son mis dos bolitas que me guindan en mi colita Esas son las que más me lavo para que me quieran bien Me lavo la cara, me lavo la cola y las patas Me lavo las orejitas y también la cola Si nadie lo había notado un poco Y cuando la bola me cae, me cae muy bien Me lavo la cara, me lavo la cola y las patas Me lavo las patas, me lavo las patas, me lavo la cola y las patas Me lavo la cola, la trampa y la toma Mejor no digo lo que digo Pero a mi también me gusta lavarme las patas también Yes, yes No No